Dice que no bajan del árbol, que se quedan arriba, o sea que no atacan ni nada, pero que no te acerques mucho porque te pueden hacer pis o te pueden tirar cosas desde el árbol también. Trotaleros, ¿cómo están? Bienvenidos a otra Trotaventura. Estamos en la jungla aquí en Veracruz. Vamos a ver cómo sobrevivimos 24 horas en la jungla. Para empezar, nos estacionamos en un lugar donde hay un poquito de sol porque estamos cargando las baterías y para que, por supuesto, los satélites puedan agarrar un poco de satélite. Ya hemos armado campamento. Aquí tenemos a la trota y a la uroneta enfrente. Los chicos ya sacaron el toldito. Lesky ya eligió su silla y sacamos la cocinita. ¿Cómo va todo, Paquito? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, nos estamos preparando aquí. Y mi gente, en realidad de temperatura estamos como a unos 27 grados, 26 grados, pero hay un 90% de humedad, entonces el sudor ya empezó a correr por el cuerpo. Pero así es toda esta zona, toda esta zona caribeña es así, así que hay que acostumbrarse. Igual ahora me voy a poner para los mosquitos porque, miren, haces así, salen volando como si esa fuera su casa, ¿no? Nos estamos preparando para desayunar. Ya preparé un juguito de melón. Qué rico. Y hay más sillas porque la señorita de Lesky las viene probando todas y siempre nos saca una, así que hoy le pusimos una cantidad de opciones. Igual ella se fue a la mía. Ya tengo el panel solar ahí cargando las baterías, esperando a que el sol salga porque miren cómo estamos llenos de árboles y con muy poquito sol, pero esperando. Miren cómo quedó la trota. Miren cómo quedó mi bebé de pasar por ahí, por el barro. Estas son las marcas del camino. Para que entiendan cómo en la mitad de la selva estamos, miren esto, Lesky. No le gusta el pasto que es muy largo y está lleno de bichitos. Y le tuve que poner la comida aquí para que comas de la silla. No la malcrio, no. Por supuesto que no la malcrio. Hablando de las arañas que les decía, es enorme y tiene como pintitas en el... Sí, se ve como de cuidado. Sí, se ve como de cuidado. No, bueno, nada, dale, métete, métete. Dale, dale. Pero no me quiero echar clavado. Estoy viendo por dónde me voy a meter. Lesky, ¿te vas a meter? Les digo que está fría. ¿Cómo te sientes? Fría. Alivio de los piquetes. Sí, está fría, alivia los piquetes, las picaduras de tanto mosquito y todo que hay acá. Bueno, me voy a tirar de una. ¡Qué dramática! Uno, dos, tres. ¡Genial! Ándale a ti que te toca a ti, tú, tú. Uno. No, no. Dos. ¡Dale, dale! Tres. ¿Se ve frío cuando saliste? Sí, no. Está precioso. No seas mentirosa. Dale, dale, Brona, dale. Está fría. Andan unas mariposas de esas como que se ven en las películas azules, así brillantes, enormes. Quiero filmar una, pero es como re difícil con esta cámara. Uno de los problemas que tenemos, que siempre vengo mencionando, es el sol. El sol da calor, pero también nos llena los paneles solares. Ahora, por ejemplo, estamos en la mitad de la jungla y, claro, hay muchísimos, muchísimos árboles. Por lo tanto, ahora los hurones se tienen que correr porque han estado teniendo problemas de batería. Se van a mover para este lado, donde hay un poquito más de sol, para que se carguen las baterías. Aquí les hablo a todas las compañías que han inventado el panel solar. Bueno, Elon Musk, este mensaje va para ti. Y necesitamos que se invente, en vez de un panel solar, un panel sombral. Necesitamos poder estar en la sombra y, a la misma vez, cargar las baterías para poder trabajar, para el Starling, para todo. Así que, mi querido Elon, te voy avisando. ¿Un panel sombral? O, no sé, tú que sos más inteligente que yo. Necesitamos algo diferente. Eso es lo bueno también de tener paneles solares extra, porque los que tengo en la trota arriba son fijos. Por lo tanto, depende de la posición de la trota. Estos los puedo sacar y los puedo ir inclinando dependiendo de cómo está el sol. Pero sí, lo que tienen estos paneles solares, como muchos otros, que son gigantescos y pesados. Y a veces, cuando estoy sola, es como más complicado ponerlos y sacarlos. A veces ni los saco, pero bueno. Vendría a ser como un backup, ¿no? Tú, Lesky, no te muevas tranquila, ¿eh? No tienes por qué ayudarnos, no te preocupes. Usted quédese tranquilita ahí. ¿Mejor? ¿Está cargando? Sí, está cargando mejor. Buenísimo. Presten atención, este tendedero. Qué bueno que está, me encantó. Quiero uno para la trota. Van Life en puro estilo. Ya está empezando la tardecita. Y mientras el pobre de Paco, vamos a ver cómo anda aquí, que anda arreglando las baterías. Paquito, ¿cómo va todo? Vamos resolviendo poco a poco problemas. Sí, ojalá, ojalá que esto se repare pronto, porque bueno, al ser nomadas digitales, tenemos que tener energía y bueno. Mientras tanto, vamos a ponernos a cocinar con la huroncita. Voy a ser de ayudanta, digamos, pero bueno. Te acomodo todo aquí, ¿verdad? Que estamos un poquito, o sea, tenemos muchas sillas, porque yo tengo dos, una de Lesky y una mía. Y ellos tienen una que se les rompió ahora, entonces la sacaron para Lesky también. Y con las otras sillitas, pero miren, tenemos simplemente esta mesita y estas mesitas de aquí. Ya pronto me llegará otra mesita más, pero la otra extra es la que tiene el hurón ahora en ese momento. Así que vamos a tener que acomodarnos con pocas mesas, porque se nos fue toda la caravana y nos quedan estas mesitas nada más. Y como tenemos cosas, tenemos platos sucios de la mañana y todo eso, entonces voy a agarrar mi super balde cuadrado, digamos, super tupper plegable, para poner todos los platos sucios y lavar todo junto después de la comida. ¿Tienes cebolla? Sí. Tengo morrón también. No, nada más cebolla. Ok. ¿Quieres zucchini? Dice Paco que no. Ok, ok, solo cebolla. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Chilorio con papita, cebollita y queso y frijoles. ¿Qué es el chilorio? Porque suena a raro. Es carnita de puerco deshebrada con adobo. Sí, suena rico, suena rico. Delicioso, delicioso. Y aquí tenemos la otra mesita donde vamos a cocinar. Bueno, me voy a poner a cortar la cebolla. Tiritas, por favor. Ok. Igual hay algo que sigo esperando y todavía no ha venido y son los monitos. Dice que no bajan del árbol, que se quedan arriba, o sea, que no atacan ni nada, pero que no te acerques mucho porque te pueden hacer pis o te pueden tirar cosas desde el árbol también. Así que ya sabemos que tenemos que tener cuidado con los monitos. Pero quiero ver uno. Hace rato que vengo mirando para arriba y no he visto ninguno. Uy, qué rico ese olor. Ese ruidito me encanta. La cebollita. ¿Cómo va ese chilorringo, eh? Ahí va, ahí va. Escuchen. ¿Quién sabe qué estarán diciendo? Deben estar chusmeando de nosotras aquí cocinando. Eso huele espantoso, deben de decir. ¿Por qué no comen fruta? ¡Ven a los monos! ¿Los escuchaste? Sí. Uy, allá, allá, allá. Los escucho, los escucho, los monos. Nunca en mi vida he visto monos. O sea, yo no voy a zoológicos. Cuando era chica, bueno, me llevaron un par de zoológicos. Pero yo, en realidad, no me gusta ir a los zoológicos porque no me gusta pagar para ver animales encerrados, a menos que sea un lugar de rescate. Entonces, en realidad, nunca he visto monos en su hábitat natural. Y me parece tan increíble. Mira la cantidad de lianas que hay. ¿Será que se tiran tipo Tarzán? A ver si se acercan. ¡Guau! ¿Qué es esto? Miren. A ver que no haya ninguna araña ni nada antes de meterme aquí abajo. Miren. No sé qué tipo de planta de semilla es esa. Pero tiene un naranja flúor, flúor. Bueno, no se acercaron. Parece que el ruido se siente para el otro lado. Se estaban acercando y como que se fueron. Ojalá se acerquen. ¡Ay, me muero poder, mono! ¡Ay, ese es el chilorio! ¡Guau! ¡Uy, qué pinta que tiene eso! A ver, muéstrame esto. Esto es algo que yo puedo hacer en la van sin tener que cocinar mucho, ¿no? ¡Mmm, chilorio! ¿Puedo agarrar un poquito? Claro. Esto se ha cocinado, ¿verdad? Sí. Únicamente lo estás calentando. Sí, pero para hacerlo rendir, por eso le pongo papitas. ¡Ah! Le pongo cebolla y aparte agarra, no sé, un saborcito más. O sea, sabe menos como a... O sea que para hacerlo rendir todo le agarraste cebolla y papas. Ajá. Y ahorita le vamos a poner quesito. Carreco. Pero si quieren, ¿verdad? Si no, pues... Tengo quesito, si quieres, y tengo tortillas también, Rí. Y hacemos una gran comida. ¡Uh, uh! Esto es lo lindo de viajar en caravana, en minicaravana o en caravanita, como le pongo yo. Porque todos sacan un poquito de algo así y vamos formando una comilona, digamos. Voy a aprovechar mientras se hace la comida y esperamos a los monos a coser esto. Porque ya me habían prestado esta cinta, lo furgo, pero se volvió a abrir y se me están metiendo los mosquitos toda la noche. Así que voy a coser todo esto aquí. Bueno, me llamaron para comer. Lesky, con permiso, con permiso, gracias. Vaya a su silla, que le puso el tío, gracias. ¿Cómo van esas tortillitas? Ahí van, mirá. Aquí ya hay una. ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo van esas tortillas? una mañana más aquí en la selva ya nos estamos empezando a preparar para irnos y me toca fregar todo esto y bueno, nada, voy a aprovechar el agua que tengo en el tanque por suerte vinimos cargados nos preparamos para estar un par de días aquí así que, a fregar, ¿no? o sea, así es la vida en camioneta hay que lavar las cosas como en la casa, como en cualquier lado pero simplemente tengo que hacerlo a la intemperie voy a poner esta lona aquí para poner todos los platos cosa que no se me vuelvan a ensuciar, obviamente la idea más que nada es usar la menos cantidad de agua posible por eso es que eché un poquito de agua por arriba y con jabón voy a enjabonar todo y luego lo enjuago pero la idea general es ahorrar la más cantidad de agua posible voy a usar este rincón para las partes con jabón y ya después pongo lo otro allá listo, listo todo limpito bueno, listo ahora a darse una ducha a seguir camino y encontrar la próxima trotaventura así que mi gente no se olviden de seguirme para más y como siempre los espero la próxima a seguirme y Gracias por ver el video.